Todo el mundo está hablando de ella, que hay gente que el 20 de septiembre quiere ir a cortar la puerta, entrar y descubrir si hay extraterrestres. A lo mejor aparece el ángel Manuel Mundo de las Nardes por el día de hoy, pero no hay otro lugar, no hay otro lugar, no hay otro lugar, no hay otro lugar, no hay otro lugar. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. ¿Veis?